Música Miré llorar a mi madre cuando San Pedro Me abrió las puertas del cielo No me pude despedir de la mujer que quiero La miré llorar y sentí a un desespero Sus lágrimas un aguacero Y mi cuerpo por las balas lleno de agujeros Dos sicarios en la calle fueron a matarme Intenté escapar pero pudieron alcanzarme Así es la vida cuando Uno piensa tarde El valiente siempre vive hasta que quiere el cobride Y así me iré Arrepentido de todo el daño Que en ti causé Perdóname madrecita Sé que yo te fallé Y así milé Que en un instante Se pierde la vida Y no hay más que hacer Espero que por lo menos El tiempo retroceder Pa' despedir a mi plebe Aunque despedirse duele Y si en tus ojos llueve Solo recuerda Que en el cielo Alguien mucho te quiere Que siga sonando compayano Desde el Arma Record Me iré Me iré pensando en que Te dejaré sola Que triste es mi última hora Y el suspiro Y el respiro Por el cual tú lloras Me iré recordando Pensando Haciendo memoria Mis tristezas Y mis victorias Que algún día De ejemplo Le sirva Mi historia Madre santa Me despido Al cielo Me dirijo Ay, te encargo Que me cuides Mucho a mi hijo Que en la mafia Y en la calle Ella está Muy canijo Mi decisión de entrarle Mi muerte Predijo Y así me iré Arrepentido De todo el daño Que en ti causé Perdóname Madrecita Sé que yo te fallé Y asimile Que en un instante Se pierde la vida Y no hay más que hacer Espero que por lo menos El tiempo retroce Va a despedirme Va a despedirme Del plebe Aunque despedirse duele Y si en tus ojos Lleve Solo recuerda Que en el cielo Alguien mucho te quiere Al destino Al destino lo forjan Nuestras decisiones Y nuestras decisiones Son actos Seguidos De las circunstancias Perdón por las ilusiones Y por quizá Volver en vano Esperarme con ansias Te amo madre Te amo hermana Hijo No te rindas por nada Que la vida se va Sin brindarte palabras Te dieron una Salazar 1990 2016 2016